¿Qué son las teorías sobre cómo se extinguieron los dinosaurios? Recientemente un caimán enorme, al que podríamos categorizar como un pequeño dinosaurio, de unos 317 kilogramos y una longitud de casi 4 metros, fue encontrado cerca del lago Black Sear en Georgia, Estados Unidos. Miles de usuarios, luego de ver la fotografía viral en Facebook, afirmaron que se... Trataba de una noticia falsa que había sido editada en Internet, sin embargo, este hecho se confirmó con la entrevista... ...que realizó el periódico Cordell e Dispatch al investigador que se topó con el gigantesco animal. Según las declaraciones del investigador de animales... Brent House quien tomó la instantánea, este cocodrilo midió alrededor de 4 metros de largo con una circunferencia de... Pecho de 57 pulgadas. Los cálculos del profesional indicaron que el cocodrilo pesaba aproximadamente 300 kilogramos. El reptil fue encontrado por un residente... ...local, que informó a las autoridades sobre su hallazgo. Fue mayor de lo que inicialmente esperábamos y tuvimos que usar. Equipo pesado para moverlo, indicó House. De acuerdo con sus palabras, el caimán se encontraba en estado muy grave y... Los especialistas no tuvieron otra opción que aplicarle la eutanasia. Era un caimán muy viejo con una condición física mala. Debido a lo que parecían ser heridas de bala, señaló el especialista. En este contexto, el biólogo precisó que la... Única manera que estos animales puedan alcanzar este tamaño es evitar a los humanos. Todos los dinosaurios se extinguieron, pero... Sin lugar a dudas quedan algunos animales muy parecidos a estos gigantes que pisaron nuestro planeta. Existen teorías acerca de... ...aves y distintos reptiles que podrían ser descendientes de los dinosaurios. Este cocodrilo entra por completo en la categoría de... ...adataranieto lejano como mínimo. ¿Crees que exista algún dinosaurio escondido o pariente por descubrir? Con información de Tele13, sin... ...embargo, uno y la neta noticias. Imágenes de Google y uno. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by... ...Facebook Comentarios. ¡Suscríbete al canal!